Empezamos aquí en esta olla poniendo nuestro azúcar. Tengo medio kilo de azúcar aquí y también tengo leche en polvo, recordando que mi estufa está completamente apagada. Tengo 150 mililitros de agua aquí. Es tan fácil que solo voy a usar estos tres ingredientes y verán lo que sale de aquí. Aquí estoy mezclando. Ahora enciendo el fuego medio. Esto comenzará a calentarse. Aquí comenzará a derretirse mi azúcar. Comenzará a derretirse mi leche en polvo. Mezclando todo aquí, mi agua ayudará en este momento. Es muy importante que sigas revolviendo durante aproximadamente 15 minutos. El tiempo necesario para que el caramelo se forme dependerá de tu estufa. Generalmente toma alrededor de 20 minutos hasta que empiece a oscurecerse un poco y adquiera un color caramelo. Ahora tengo aquí uno que está listo, así que lo voy a poner aquí. Mira cómo cambió de color. Es increíble, ¿no? El color ya comenzó a desprenderse del fondo. Aquí tengo uno más. ¿Cómo puedo llamar a esto? Un refractario. Un refractario que se me escapó la palabra de la cabeza. Un té con mantequilla, ¿vale? Solo esto aquí. ¿Qué debo hacer? Esta es mi mezcla aquí caramelo. Yo vengo aquí y estoy completamente aquí. Ven aquí, ven aquí. Vamos a poner todo aquí. Gente, esto aquí te hará activar tu memoria afectiva. Es exactamente lo mismo. Tengo este dulce aquí. Déjame mostrarlo aquí, Pimiento. Es cuadradito y bonito. ¿Qué debo hacer? Por favor, levántate aquí para mí. Voy a dejar enfriar durante unos 15 minutitos. ¿Está bien? Él se quedará aquí. Mira esta belleza, gente. Mientras tanto, mira en la nevera. Se endureció. Corte simple. Ven conmigo. Primero, apuntas al medio aquí. Oh. Desde aquí, aquí el medio. Ahora, aquí. Apuntas al medio aquí. Oh. Vamos a hacer un juego de tres en raya. Luego, si quieres uno más pequeño, puedes cortar un pedacito. Mira esta obra de arte, gente. Mira qué espectáculo hemos hecho aquí. ¿No es exactamente igual que esas ventas de barrio? ¿De esas tienditas de barrio? Háblame, gente. ¿No activé tu memoria afectiva? Sin ningún conservante natural, delicioso. Vamos a darle un mordisquito a esto, ¿vale? Es un espectáculo, ¿verdad? Nuestra. El sabor de la leche es verdaderamente espectacular e inigualable. Mira el potito. Puedes hacer un potito así o dejar en tu casa. El potito lo guardas. Una delicia. Llegó la visita llena de dulce de leche de corte. Muchas gracias. Un beso. Adiós. 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 Adiós.